Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos a empezar orando, ¿sí? Yo junto mis manos cuando voy a orar y cierro mis ojos cuando voy a empezar. ¿Juntamos nuestras manitos, chicos, para orar? Muy bien. Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la vida de nuestra amiga Josephine. Te pedimos que la cuides y la guardes como hasta ahora lo has hecho y que todas tus bendiciones sean para ella. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a empezar viendo qué día estamos hoy. Hoy día es un día especial, ¿verdad? Hoy día es el día... ¿qué día será hoy? Siete. Miércoles. Miércoles. Miércoles de... Miércoles veintiiete. De miel. Muy bien. Miércoles de miel. Excelente. ¿Y cuántas sílabas tendrá miércoles? A ver, vamos a contar. Mi-er-co-les. ¿Cuántas sílabas tiene miércoles? Cuatro. Cuatro sílabas tiene... Tres mil... Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene miércoles? Cuatro. Muy bien, chicos. Cinco. ¿Y habrán traído su hoja de asistencia? Sí. ¿Entran su hoja de asistencia? Una, dos. Sí. ¿Han traído su hoja de asistencia? No sé. ¿No? Ajá. Muy bien. Sí, aquí me iba. Sí, ahí va. Muy bien. Vamos a trabajar con nuestra hoja de asistencia. A ver. Vamos a ver cuántas niñas y cuántos niños vinieron hoy. A ver. Vamos a ver. No, la niña. Tú vas... Tú trabajas junto conmigo, ¿ya? No. Muy bien. A ver. Vamos a marcar cuántos palitos hay por cada uno de los niños. ¿Sí? ¿Quién vino? Vino Misael. ¿Quién más vino? Yacip. Yacip. Ahí lo vi a Yacip. Misael y Yacip. Y Caleb también vino. Caleb. Muy bien. ¿Ya pusiste los palitos en la fila de los niños? ¿Cuántos niñas vinieron? A ver. Ahora vamos a ver cuántas niñas vinieron. Vino Diana. Vino. Mía Oliva. Mía Sagastegui. Josefín. Pero ahorita acabo de ver que ha llegado Flavio. Entonces ponemos una rayita más a los niños. A ver. Vamos a contar cuántos niños hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces aquí ponemos el número cuatro. Cuatro. Ya está. Muy bien. Y ahora vamos a contar cuántas niñas vinieron. Contamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Hoy día fue un empate. Cuatro niñas y cuatro niños. Ahora vamos a ver cuánto será cuatro más cuatro. Contamos todos los que están acá. Todos los palitos. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Somos en total ocho. Mira. Empezamos de arriba. Como que si fuéramos a hacer un círculo para abajo. Nos damos la vueltita. Subimos. Y llegamos. Ya está. Muy bien. Ahora tú me vas a enseñar. A ver. Tú me enseñas a ver cómo lo hiciste. A ver, chicos. Tú me enseñas cómo lo hiciste. ¿Qué? Mira a mí. A ver. Mi banda. No te veo, amiga. A Misael tampoco lo veo. Misael, ¿tú me ves? Ahora. No te veo, Diana. Tú me ves, Diana. Ahora. Sí, ya estoy viendo tu mano, creo. Es. ¿Tú me ves? Ah. ¿Tú no te ves cuenta? ¿Tú me ves cuenta? ¿Cuánto palito pones acá por la puerta? ¿Cuánto palito pones acá por la puerta? ¿Cuánto acá y cuatro acá? ¿Puánto pones cuatro? Ah. ¿Este qué? Aquí en el hotel se fue, ¿cómo? Muy bien, Juan. Muy bien, chicos. Josephine, ¿tú me ves? Sí. Cuatro. Muy bien, chicos. Ahora sí. Flavio, buenos días. Buenos días, Flavio. Muy bien, chicos. No los veo algunos, algunos sí. ¿Mía, Sagastegui, terminaste, mami? Ok. A ver, muéstrame tu hoja, esto, Diana, de la asistencia. ¿Qué? Muy bien, ahora sí. Ok, chicos. Les voy a mostrar, pero quiero ver si es que me están viendo o no me pueden ver. Misael, ¿me ves? Ahí está. Yacid, ya lo veo, Yacid. Sí, me ves. Sí, me ves a mí. Sí, me ves a mí, yo. Sí, me ves. Josephine, ¿tú me ves? Mía, ¿tú me ves? Mía, Isabela, Misael. Ahí está, ya está. Muy bien, chicos. Ahora sí. Sí, te veo, Misael. Muy bien. Vamos a dar un paseo por una casa. ¿Tú quieres entrar a una casa? Tienes que estar muy atenta mirando. Vamos a entrar a mi casa. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar a mi casa. Mira la pantalla. A ver, ¿dónde está mi casa? A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver, a ver, espérame. Ya está. Mamá, mi puzón, mi puzón. Espérame, a ver, a ver. Mamá, ¿dónde está? Sí, déjalo ahí. Ya está, ahora sí. Vamos a ver dónde está mi casa. Ya está. Ahí está mi casa. Está más filoso. Mira, mira. Mira la casa de la profesora. Mira la casa. Vamos a entrar a mi casa, chicos. No necesito la hoja de la casa de la profesora. No, yo te voy a enseñar. Tú no necesitas. Vamos a mirar acá. Ven, mira. ¿Ves, mamá? Necesita una hoja. Mi casa. Mira cómo es mi casa. En mi casa hay muchas habitaciones. Hay muchos espacios. Pero en cada espacio hacemos diferentes cosas. Por ejemplo, mira. ¿Dónde estoy ahorita? En la cocina. En la cocina. Mira, dejé mi desayuno ahí listo porque iba a comer torta ahora. Ahora después comeremos torta. ¿Ves? He dejado mi café con mi sanguchito. Pero en la cocina, ¿qué cosas hacemos en la cocina? Cocinar. Muy bien. Preparar la comida. Excelente. Preparamos los alimentos. Ok. Ahora acompáñenme, acompáñenme. Ven a otro lugar a la casa. Vamos. ¿A dónde llegamos? Al cuarto. Al dormitorio, ¿verdad? Mira, por levantarme tempranito. Al cuarto. Al cuarto, ¿verdad? ¿Qué hacemos en el cuarto? Dormimos. Dormimos. Yo pensaba que me ibas a decir que cocinamos. Muy bien, dormimos. Mira, por despertarme temprano, se me cayeron todas las cosas al suelo. Bueno, ahora después termino y lo voy a acomodar. Ya está. En mi cuarto, mira, en mi cuarto están las camas. Porque ahí nosotros descansamos, ¿verdad? Muy bien. Vamos, vamos, vamos a seguir conociendo la casa. A ver, ven. ¿Y ahora dónde llegamos? A la sala. A la sala, ¿verdad? Ahí vamos a recibir a nuestros invitados. También, en algunas salas también está el televisor donde podemos ver algunos programitas en familia. ¿Verdad? Muy bien. Y por último, a ver. Mi, lo tengo acá. ¿Lo tienes ahí? Muy bien. Mira, nos llegamos. ¿A dónde llegamos? Al baño, mi. Al baño, ¿verdad? Mira, se quedó la tina llena de agua para bañarnos. Ahí nos bañamos, nos saciamos, ¿verdad? Nos lavamos los dientes. Y se está dando algo en el piso. Sí, pues. Se desordenado. Recién se han bañado y han dejado ahí el agua. Mira, se ha caído. No han secado el agua. Se ha desordenado, mi. Se está desordenado. Sí, se está desordenado. Han salido corriendo de esta ducha, Dios mío. Muy bien, chicos, ahora sí. ¿Te gustó mi casa? Sí. Sí. Excelente. Ahora, quiero preguntarte si tú tienes esta hoja. A ver, ¿tú tendrás esta hoja por ahí cerca? ¿Sí la tienes? Muy bien, sí, sí. Tenés la cara. Muy bien. Escúchame lo que vamos a hacer. Escúchame lo que vamos a hacer. Yo tenía que utilizar una hoja. Ya está, muy bien. Entonces, lo que tú vas a hacer ahorita es lo siguiente. Vas a trabajar junto conmigo. ¿Está bien? Muy bien. Vas a trabajar junto conmigo y vas a hacer lo siguiente. Vas a escoger un plumón que más te guste. Yo también voy a escoger el plumón que más me guste. Muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente. La mamá está cocinando. ¿Dónde lo hará? ¿En la habitación o en la cocina? En la cocina, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar el caminito por dónde va a ir la mamá sin chocarse con esas líneas amarillas. Si se choca con la línea amarilla, quiere decir que por ahí ya no puede pasar. Entonces, vamos a tener que buscar un caminito por donde mamá llegue a la cocina. A ver, vamos chicos. Con un plumón que más te guste. A ver, yo también voy a hacer. Sin chocarse por las líneas amarillas. Si se choca, ya no podemos seguir. Y después tú me vas a enseñar cómo salió. Ya está. ¿Lo pudiste hacer? ¿Lo pudiste hacer? Muy bien. Ahora vamos a escoger otro color de plumón que también te guste más. Y vamos a llevar. Mira, este niño se ha quedado dormido. Vamos a llevarlo a la cocina para que duerma. No, ¿verdad? Lo vamos a llevar a su habitación. A ver, primero lo haces con tu dedito para saber qué camino vas a tomar. Y después lo marcas. ¿Sí? Lo marcas por el caminito. Acuérdate que no te puedes chocar con las líneas amarillas. Si te chocas con las líneas amarillas, debes regresar. A ver, a ver, a ver. Ya llegó el niño a su habitación. Muy bien. A ver, ¿tú pudiste llegar a cada habitación en la casita? Muy bien. Qué concentrados. Mía Isabela. Muy bien, Caleb. Muy bien, Misael. A ver, Yacid. ¿Lo lograste, Diana? ¿Llegaste llegar a las habitaciones? Muy bien, Yacid. Muy bien, Diana. Excelente. Muy bien. Muy bien, Flavio. Chicos, no se olviden de colocar sus nombres. En la parte de arriba, no se olviden de colocar sus nombres. Muy bien, chicos. A ver, Mía. Mía Oliva, que te veo muy contenta. Muéstrame tu hojita. Seguro que ya llegaste a todos los lugares de la casa. Muy bien, Mía. Excelente. No te olvides de poner tu nombre, ¿ya? Sí. Muy bien, Diana. Josephine, ¿lo terminaste, mami? Ya está. ¿Pusiste tu nombre, Josephine? Sí. Muy bien. Es que ya tienes cinco años, ¿verdad? Ya estás grande, ya. Sí. Muy bien. ¿Qué tal, Jessy? Caleb, ¿qué tal? ¿Lo pudiste hacer? Yo sé. Cuéntame, Caleb. ¿Lo pudiste hacer? Ves, tiene la edad de mi hermano. Ah, cinco. Ah, también. ¿Verdad? Muy bien, Mía. Muy bien, Caleb. Excelente. Muy bien, chicos. Ustedes son muy inteligentes porque nadie se ha chocado con las líneas amarillas. Buen trabajo, chicos. Muy bien. Ahora sí. Coloquen sus nombres en su hojita. No se olviden. Muy bien, Diana. No se olviden de colocar sus nombres. Ahora sí llegó, Caleb. Muy bien. Excelente, Caleb. Bien. Vamos con la pregunta. Ya está. Muy bien. Muy bien, Diana. Excelente. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver. Muy bien, Misael. Muy bien, Misael. Ahora sí. Vamos a ver. Quiero preguntarte si ahora tú tienes esta hojita de acá. A ver. Me vas a mostrar. ¿Tendrás esta hojita de acá? Sí, Mía. ¿La tienes? Mía, yo. Muy bien, excelente. ¿Quién más la tiene? ¿Quién más tiene esta hojita? ¿Quién más tiene esta hojita? ¿Quién más tiene esta hojita? Muy bien. Te cuento que en esta hoja se me han perdido. La tienes. Muy bien. Te cuento que en esta hoja se me han perdido algunas cosas de mi casa. ¿Tú las ves? ¿Tú ves qué cosa se me ha perdido en esta hoja? ¿Qué cosa ves? Una mesa. Una mesa. Sí, justo lo que me faltaba. Un sillón. Una silla. Silla. Mesa. Y cama. Y cama. Muy bien. Guau, qué buena vista que tienen ustedes. Chicos. Es una lucha. Lo que vamos a hacer. Perfecto. La cama. Muy bien. La cama. La cama. La cama y la mesa. Justo yo quería dormir. Y ahí estaba mi cama, ¿ves? La mesa, la silla y la cama. Excelente, chicos. Van a escoger un color que más te gusta. Color. No plumón. Color. A ver, ¿cuál es el color que más te gusta? El color. Con el color que más te gusta, escúchame, vas a pintar la silla. Solamente la silla. Solo la silla. Mira. Mira cómo lo estoy haciendo yo. Solo la silla. No vamos a pintar todo el espacio, sino solo la silla. ¿Está bien? A ver. Quiero ver cómo lo haces tú. Solo la silla. A ver. Fíjate bien dónde están sus patas, dónde está la parte donde nos sentamos. Y solamente pintamos la silla. Soad, cariño, de Renisa. Muy bien, mi Oliva. ¿Primero? ¿Primero de Soni? Sí. ¿Tienes tu contacto, papá? Muy bien. Despacito, Flavio. Despacito. Tú puedes. Vamos, Yacip. Uy, Yacip está tomando desayuno. Oye, está celebrando la fiesta de Josephine, creo. Ya se llegó a su casa de Josephine. Está comiendo los bocaditos y así. Vamos, Caleb. Tú puedes. Muy bien, Misael. Qué concentrado que está Misael. Muy bien. Excelente, Misael. Muy bien, Mía Isabela. Así se agarra el lápiz. Muy bien, Mía. Vamos, Caleb. Tú puedes. Muy bien, Diana. Ana. Muy bien, Flavio. Muy bien, Caleb. Ahí ya va a sacarle punta a su lápiz. Muy bien, Caleb. Muy bien. Muy bien, Caleb. A ver, muestra, Miguel. Ya está con punta seguro. Sí, ya. Ahora sí, sigamos trabajando. Muy bien, Yacip. No se olviden de las patitas de la silla. Si no, cuando me siento, me voy a caer al piso. Ah, ya empezó. Muy bien, Caleb. Ahora te falta la parte de atrás, Caleb, de la silla. El respaldar, donde yo me voy a apoyar. Muy bien, mi Oliva. A ver, Diana, ¿lo terminaste? Sí, 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 sí. Muy bien, Flavio. Excelente, Diana. Muy bien. Ya está. Muy bien. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Mis, ya terminó la silla. ¿Pintan otra cosa? Sí. A ver, vamos a ver. Los que terminaron la silla, ahora me van a ayudar a buscar la cama. A ver, ¿dónde está la cama? Escoges otro color de plumón, escoges el color, otro color que te guste, y vas a pintar la cama. Bueno, solamente la cama, ¿sí? Solo la cama, nada más que la cama, no te vas a ir por otro lado, porque si no, voy a pensar que esa es la cama. A ver, vamos. Ya, está bien, Diana, con amarillo. Perfecto. Está bien con amarillo. Escoges el color que más te gusta. Muy bien, Mia Sagastegui. Muy bien, Mia Sagastegui. Calef, ¿cómo vamos? Muy bien, Mia Oliva. Calef, ¿cómo vamos? ¿Está todo bien? ¿Qué tal, Misael? Ah, con ese color, ya está bien, Misael, puedes usar ese color. Ya está. Muy bien, Josephine. Muy bien, Flavio. Uy, ya encontró a Flavio la cama, ya. Muy bien. ¿Cómo vas, Misael? Bien. Ok. Muy bien. Ah, Josephine también encontró la cama. Muy bien, Josephine. Si no, ¿dónde íbamos a dormir? Ah, Misael también. Ya vi que encontró la cama, Misael. ¿Ya sí? Fue a la fiesta, creo, ya sí. Muy bien, Diana. Excelente. Ahora escoges otro color. Muy bien, Diana. Muy bonito tu trabajo. Ahora, Diana, escoge otro color y busca la mesa. Solamente la mesa donde vamos a poner la torta. Alep, ¿qué pasó? Uy, no te escucho. ¿No tienes? La cama. Sí, la cama también. De otro color. Con otro color que te guste. Ajá, la cama. ¿Con rojo? Ah, con el pequeño. Tienes dos rojos. Uno grande y otro pequeño. Escoge con cuál quieres pintar. A ver, ¿cuál te gusta más? Muy bien, Flavio. Mía, Isabela, ¿cómo vamos? Ah, también encontró la cama, Mía. Muy bien. Solo la cama, mami. Yacid, ya. Vamos a trabajar, Yacid. Ah, ay, qué lindo. Yacid ya había terminado. Muy bien. Carita feliz para Yacid. Muy bien. ¿Las patas las has pintado, Diana? Las patitas de la mesa, ¿sí? ¿Sí? Ok, muy bien, Diana. Pon tu nombre, mami. Sí. Muy bien. ¿Ya están, chicos? Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Diana. Ya está. ¿Has escrito tu nombre, Diana? Pon tu nombre, mami, en la hoja. A ver, Caleb, ¿qué pasó? ¿Te cansaste, Caleb? Mueve la manito, Caleb. Mueve tu manito. Muy bien, mía. ¿Te cansaste también, mía? La manito mueve, mía. La manito. Le vamos a dar unas vueltitas. Abrimos y cerramos para que se queden nuestros deditos. Ya está. A ver, ¿cuál te falta, mía? O ya terminaste todo. Mía, Isabela. Muy bien, Yacid. Muy bien, excelente. No te olvides de poner tu nombre, mía. Muy bien. Ah, excelente. Muy bien, mía. Pero ella puse mi nombre. Excelente. Congratulations. Qué bonito, Flavio. Muy bien, chicos. Ya está. ¿Sí? Misael, ¿cómo vamos? ¿Terminaste, Misael? Sí. Ya terminó la cama, Misael. Está pintando la mesa. Ah, la mesa. Muy bien, Misael. Ya falta poquito, Misael. Muy bien, Flavio. Qué bonito quedó tu mesa, tu silla y tu cama. Menos mal que lo has encontrado. Menos mal. Vamos a esperar un riquito, Misael, y nos vamos a la otra página para que me ayudes. Esa, muy bien, mía. Esa vamos a hacer ahorita. Excelente. Excelente. Muy bien, mía. Sí, papá me asustó. Un saludo. Sí, papá. No. Ya está. Muy bien. Ahora sí. ¿Terminaste, Josefín? Ay, mis... Caleb, te falta uno, papi. Te falta la mesa. ¿Terminaste, Josefín? Ah, muy bien, Josefín. Excelente. Muy bien, ya sí. Ya, con ese color. Está bien. Está bien, Caleb. Sí. Muy bien, Misael. Ahora sí, ya está. Vamos, Caleb. Muy bien. A ver, te pregunto ahora. ¿Tú tendrás esta hoja de aquí? A ver, esta ya la hicimos, ¿verdad? Ya llegamos a la... Ah, ya. Esta también ya la hicimos. ¿Tendrás esta hoja de aquí? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Vas a agarrar tu lápiz. No color ni plumón, sino tu lápiz. ¿Tendrás tu lápiz por ahí? ¿Tienes tu lápiz por ahí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Con tu lápiz, en el recuadro, vas a dibujar lo que tú ves acá. Por ejemplo, ¿acá veré una escoba? No, ¿verdad? Acá veo una toalla. Entonces, esa toalla la voy a dibujar acá. Facilito nomás. Hacemos dos circulitos a los costados. Ojalá me salga. Le ponemos un palito. ¡Uy! Y aquí colgamos la toalla. ¿Ves? Así. Facilito. Tú vas a dibujar lo que ves aquí, en esta sombra, la vas a dibujar aquí al costadito. Este de aquí, lo vas a dibujar en el recuadro amarillo. Y este de acá, lo vas a dibujar en el recuadro verde. A ver. Vamos, chicos. Muy bien. Primero vamos a dibujar, Diana. Vamos a dibujar cada una de las sombras. Diana, mira. Vamos a dibujar lo que tú ves aquí. En este caso es una toalla. Esto lo vamos a dibujar aquí, dentro del recuadro. ¿Qué es esto de acá? Un espejo. Este espejo lo vamos a poner dentro del recuadro amarillo. Lo vas a dibujar. ¿Qué será esto? ¿Un shampoo? ¿O una pasta dental? Una pasta dental, ¿verdad? La vamos a dibujar dentro del recuadro verde. Dibujar con lápiz. Vamos a usar nuestro lápiz para dibujar. Ya está. A ver, chicos. Muy bien, Misael. ¿Ya los dibujaste, Misael? Uy, no los vi bien. A ver. Muy bien, Misael. Excelente. Ahora, ¿ustedes trajeron unas tiritas de papel? Muy bien, Caleb. Muy bien, Caleb. Ahora buscamos la otra hoja, Caleb. La otra hoja. Excelente, Caleb. ¿Trajeron tiritas de papel? Sí, ya están estos todos. Mira. Muy bien, Diana. Todos tienes que dibujar. ¿La pasta dental también la has hecho? Mira, Misael. Mira. Ah, excelente, Diana. Ya lo sé. Muy bien. Puedo poner mi nombre. Te pregunto, ¿trajiste tus tiritas de papel? ¿Trajiste tus tiras de papel? Solamente les pedí tres tiritas. Muy bien, tres tiritas. Ya está. Escúchame lo que vamos a hacer. A ver, ahora sí, muy bien esto, Misael. Ahora sí necesito escucharlos a ustedes. A ver, vamos a pedirle a los papitos que desactiven los micrófonos para poderlos escuchar. Mis, le bajo el audio. Se lo escucha bajito. ¿Sí? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. No. Ay, no, no. Sigue igual. La pinta está muy bonita. Es que veré. Sigue igual. Ok. A ver, vamos a subir. Ya. Ahora sí. Chicos, ustedes me van a responder y me van a ayudar aquí. A ver. Espérate. Vamos a ver. Mis, 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 mis. Mi cepillo, cuando uso mi cepillo, ¿qué cosa le he hecho? ¿Le he hecho a toalla? Pasta. Ah, está muy bien. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a pegar una tirita de papel del punto rojo de la pasta al punto azul del, del punto rojo del cepillo al punto azul de la pasta. Ahí le pegamos una tirita. No, 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 no. Hay que pegarla. Yo lo voy a hacer con mi plumón, pero tú vas a pegarle una tirita. Yo no tengo tiritas aquí. Mira, así. ¿Ves? Así lo voy a hacer. Le pego una tirita. ¿Qué pasa, mami? No, pero lo voy a hacer con un papel. Con una tirita de papel del color que más te guste. O de la tirita que más, de la que escojas tú, con esa la pon. A ver. Espera, espera. Ya. Está bien eso, Caleb. Está bien. Échale goma con tu dedo índice. Entonces, le echas goma y vamos a unir. ¿Qué cosa le echo al cepillo para poderme lavar los dientes? ¿Le echaré espejo? No, ¿verdad? Pégalo, pégalo. Le echo pasta dental. Entonces, lo vamos a unir. Muy bien, mi oliva. Ahí está, ahí está. Excelente. Muy bien, Flavio. A ver, Yacid. ¿Qué tal te salió, Misael? Muy bien, mía. Excelente. ¡Ay, excelente! ¡Ay, qué linda tu tirita, esto, Misael! Una dorada, brillosa. A ver, Caleb. Muy bien. ¡Bien! Voy a agarrar otra tirita. A ver, Caleb, te ayudo. ¿Sí? ¿Puede? Muy bien, gomita, échale. Está bien. Ahora, cuando me termino de lavar las manos, ¿qué hago? ¿Me seco en mi ropa? ¿O qué utilizo para secarme de la toalla? No, la toalla. ¡La toalla, muy bien! Excelente. Entonces, voy a unir, voy a unir el punto rojo del jabón hasta el punto azul de la toalla. Dale, a ver, muéstrame tu hoja, papi, para ayudarte. ¿Qué pasó? ¡Excelente! Ahora vamos a usar otra tira de otro color, ¿ya, papi? Ya, a ver, ¿qué color escoges? ¿Cuál tira escoges ahora? A ver, ya, excelente. Muy bien, le echamos goma, Caleb. ¿Cómo vamos, Diana? Muy bien, Mía Sagaste. ¡Ay, excelente! Muy bien. ¿Y así, ya? Vamos, Yasi, tú puedes. Muy bien, Diana. Ahora vamos a hacer el último. Muy bien, Diana. Cuando yo me peino... Miren, lo escucho lejos. Muy bien. Ya, cuando yo me peino, ¿dónde me fijo si estoy bien peinada o todavía sigo despeinada? ¿Dónde me veo yo, en la toalla? En el espejo. En el espejo, muy bien. Entonces, también lo unimos con el espejo. Muy bien, Misael. Muy bien, Misael. Excelente. Por eso tengo que o no te olvides. Va a ser muy grande. A ver, enséñame, Caleb. A ver, muéstrame, papi. Muéstrame tu hoja. Yo te ayudo. Muy bien. Excelente. Ahora te falta el último, Caleb. Muy bien, Diana. Excelente. Ya está. Con ese color. Le echamos gomita. Muy bien, Misael. Agastegui. Excelente. Qué lindo les quedó. A ver, Flavio. ¿Cómo vamos? Dime. Muy bien, Diana. Ya terminaste. ¿Le pusiste tu nombre, Diana, a tu hoja? Muy bien. Ya me hice. Le puse mi nombre. Al revés, Misael. Al revés, que no lo veo. Mi sienta. Muy bien. Muy bien, Yacique. ¿Dónde está mi oliva? No la veo. Aquí está mi niña. Ay, acá estabas, acá estabas. No te veía. Muy bien, Mía. Qué lindo te quedó tu trabajo. Excelente. Muy bien. Ay, qué lindo, Josephine. Muy bien, Josephine. Muy bien, Diana. Excelente. Muy bien, Misael. Vamos, Flavio. Tú puedes, te falta el último. Muy bien, Flavio. Excelente. Caleb, ¿cómo vamos a ver? Muéstrame, Caleb. Muy bien, Caleb. Muy bien, Yacique. Excelente. Chicos, hemos terminado por hoy. Después nos vamos a reunir y vamos a regalarle esta cartela a Josephine. Happy birthday, Josephine. Que la sigas pasando bonito, ¿ya, Josephine? Después nos vemos. Sí. Después nos vemos. Después nos vemos, Yoyosefine. Bueno, después nos vemos con todos los chicos. Muy bien, chicos. Han trabajado excelente. Muy bien. Job. Good job para todos. Nos vemos a las 11. Sí. ¿Sí? Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.